Hola, bello durmiente. Permíteme que sea el primero a entender la mano sincera de la amistad. Eso es una capata. No se te escapa ni una, ¿verdad? ¿Qué quieres? Apuesto a que te sientes perdido, asustado, confundido. Permíteme que te lo explique. Echa una mano. ¡Echa una mano! No me quiero mojar, más quisiera apuntar que de fuerte estáis. Os hago el signo que este mar gobierna. Olvidaos de nuestra parienta. Primer oficial, presente en el mes. ¡A la orden, capitán! Es tan elegante, pero no es tan elegante. Le va a jactarse y no jubilarse el ron de barcos. ¡Y pelo plátanos! Es sin duda el señor del mar. ¡Soy yo! ¡Es él! ¡Soy yo! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ya está, ya está! Soy un gran pirata pionero y estos son mis bucaneros que tomo a vosotros rescaté. ¡Es cierto! ¡Nos rescató! ¡Nos salvo en tercero! Debemos nuestra vida edad y suponiendo que nos mates... ¡Se la deberes también! ¿Matarles? ¡Ah! ¡Yo! ¡No! ¡No! Bueno, por lo menos no a este gigantesco y provechoso mamut! ¡Déjame en paz! En fin. En fin. ¡Y qué más! ¡Nos vamos a ir largando! ¡Nos vamos a ir largando! ¡Mira qué chiquitoso! indiscutibles cosas años y el idioma el señor del mal soy yo soy yo soy yo los días solecito permíteme ser el primero que te extienda una mano amistosa eso es un pie nada se te escapa ¿qué quieres? apuesto a que te sientes solo Asustado, confundido Déjame explicarte bien Ayúdeme muchachos El capitán de la etapa con una canción En un barco flotando su rumbo Están atascados bien tal vez No me quiero jactar pero debo aclarar Qué suerte es Los abuelos y los reyes de estos mares A esposas hijas no extrañen Primer oficial presénteme A la orden capitán Rifa El temible y grande El temible y grande Que le broso y aún muy rioso El ataca El amore de mar sin discusión Ay no Soy yo, soy yo, soy yo Oye, oye Un primer, un pionero Y la tranquila, autostrículación Uno de ustedes no tenía lugar La vida le debemos, ven Y si no nos mata su vida Deberán también ¿Matarlos? Yo no, no Bueno, al menos no a este enorme Y útil mamut Ey, suéltame En fin ¡Suscríbete al canal!